¿Cuántas protogemas puedes ganar de forma completamente gratuita en un año jugando a Genshin? Pues bien, en este vídeo te voy a dar mi respuesta a tu pregunta. Hace un año publiqué un short que estáis viendo ahora mismo en pantalla en el que calculo una cantidad aproximada de las protogemas que puedes ganar jugando al juego completamente gratis en un año. En este vídeo, tal y como estáis viendo, hago un cálculo, pero este cálculo ha sido actualizado ya que mi joyo ahora, aunque no nos lo creamos, es bastante más generoso. Nos da incluso más protogemas que esto. Así que, Mordex del pasado, déjame actualizarte. Bueno, las cosas no han cambiado mucho, la verdad. Estoy con el Haizan, pero esta vez en Fontaine en vez de en Sumeru. Para empezar, chicos, os voy a decir las protogemas que podéis ganar de forma completamente gratuita en 42 días que dura cada actualización del juego, cada parche. Y empezamos por las dailies. Si hacemos las diarias cada día de los 42 días de la actualización sin fallar ni una sola vez, en 42 días vamos a ganar 2.520 protogemas. En la tienda de Paimon, ya sabéis que se reinicia cada ciertos días una ganga en la que puedes comprar con polvos estelares, deseos del permanente y deseos del banner promocional. En este caso, siempre están a un 40% de descuento y puedes comprarlo con 75 polvos estelares. Y puedes comprar la cantidad de 5 deseos del promocional y 5 deseos del permanente, lo que equivale a 1.600 protogemas. Así que de la tienda de Paimon, por cada actualización, puedes farmear 1.600 protogemas completamente gratis. Ahora bien, si nos vamos al abismo, a la parte más competitiva de Genshin Impact del juego, si tienes la skill suficiente como para pasártelo a 36 estrellas, que son las máximas que se pueden conseguir, por cada actualización vas a poder pasártelo 3 veces 36 estrellas. Y esto equivale a 1.800 protogemas pasándote el abismo durante 3 veces en una actualización. Ya sabéis que por cada nuevo parche de Genshin, podemos probar a los personajes que van saliendo en sus respectivos banners. En este caso, podemos probar a New Billet y a Jutao, y por cada prueba nos dan 20 protogemas. Esto antes estaba desactualizado porque no habían dobles banners, pero ahora sí que los hay. Así que por cada tanda de banners y personajes que saque Joyoverse, en este caso son 4 banners de 5 estrellas en una actualización, vamos a ganar 20 protogemas por prueba. Y si son 4 personajes, 4 pruebas, son una cantidad de 80 protogemas. Lo que antes eran 40, pero ahora son 80 porque hay dobles banners. En los eventos del juego, como las dodo aventuras, el minijuego de Klee, o el evento de buceo que acabó apenas hace unos días, pues por esos eventos vamos a ganar aproximadamente, por actualización, unas 1.500 protogemas. ¿Y qué pasa? Que ahora como estamos en aniversario, pues de estos eventos nos van a dar muchas más protogemas. Pero eso no lo vamos a contar porque es algo excepcional y que solamente pasa una vez al año. Así que sí, por cada actualización nos dan un total de 1.500 protogemas aproximadamente. Hay veces que más y hay veces que menos, pero ese es un aproximado, una media. Hay dos eventos web por cada actualización con los que ganamos 80 protogemas. Y hablando de eventos web, chicos, si nos vamos a Joyo Lab... Mi silla favorita, que chingue el haizam, sí soy. Podemos ver que aquí en el apartado de Genshin Impact hay un Daily Checking, que en español se llama Registro de Visitas, en el que tú te registras cada día y puedes ganar hasta protogemas, pollos, moras, minerales, libros, etcétera, etcétera. Pues bien, con este registro que es instantáneo, es decir, yo acabo de canjear la visita de hoy, pues bien, en el correo me acaba de llegar exactamente la recompensa que son 3 libritos. Aquí está. Podemos ver que vamos a ganar 80 protogemas, porque esto se actualiza una vez al mes. Y una actualización no dura un mes, sino que dura un mes y unos pocos días más. En total dura 42 días, por lo tanto, aquí tenemos 60 protogemas, pero vamos a farmear las siguientes 20 del mes que viene. Así que son 80 protogemas por cada actualización por el Daily Checking de Joyo Lab. Y por último, con los códigos de los livestreams de cada actualización, más el mantenimiento de las nuevas versiones, vamos a ganar un total de 600 protogemas por cada actualización. Esto, chicos, hace un total de 8.260 protogemas por cada actualización del juego. Y cuidado, porque ahora estamos en aniversario y nos van a dar muchas más. Incluso nos van a dar, creo que casi 100 deseos. Lo cual, en lo personal, me parece balanceado y me parece que está muy bien y es free to play friendly. Y ojito, porque en estas protogemas no vamos a contar las protogemas que nos dan por explorar en el propio juego y por las nuevas zonas, porque es algo completamente irregular. Puede ser que ahora en la 4.1 te metan una zona nueva en la que ganes X determinada cantidad de protogemas. En la 4.0 también, porque era nueva región. Pero puede ser que en la 4.5 no metan ninguna zona nueva. Entonces no tiene sentido aquí hacer un cálculo. Pero hacedme caso que son unos miles más de protogemas añadido a esto. Por lo que si contamos en un año entero, hacemos un total de 71.862 protogemas gratis que ganamos. Solamente por jugar al propio juego. Y esto se traduce en 448 deseos. Honestamente, es una locura. Pero chicos, lo mejor de todo es que tengo otra forma de que podáis ganar protogemas completamente gratis. Literalmente, invirtiendo entre 10 y 20 minutos cada mes. Y es que chicos, World of Warships me ha vuelto a contactar para hacer un sponsor en el canal y regalaros protogemas. Y es que gente, lo único que tenéis que hacer es iros al enlace de la primera línea de la descripción y entraréis en esta página de World of Warships. Lo único que tenéis que hacer es darle a Juega Gratis en PC y registraros en la propia página. Si ya teníais una cuenta de World of Warships, tenéis que haceros una cuenta completamente nueva. Con otro correo, otra contraseña y demás. Simplemente tenéis que registraros en la página y darle a Juega Gratis. Y ahí se empezará a descargar el World of Warships. Una vez habiendo registrado con el link de la descripción, lo que tenéis que hacer es descargar el juego de la propia página. Instalarlo en vuestro PC, que por cierto, esto tan solo funciona en PC. Abrir el juego y jugar una partida. Y el tutorial no cuenta. Y justo después de haberte pasado el tutorial y de haber jugado una partida, estarás entrando en el sorteo de un pack de 100 dólares en protogemas. Completamente gratis. Y el último paso será confirmar tu inscripción en el sorteo. En la descripción de este vídeo también te voy a dejar mi servidor de Discord en el que podrás entrar con un solo clic. Y cuando ya estés dentro, te irás al canal de World of Warships Sorteo. Y en ese canal simplemente confirmarás tu inscripción haciendo una captura de pantalla al menú del juego. Es decir, con el World of Warships abierto. Y con un bloc de notas al lado donde ponga que ching mola o que ching es mi novia. Y un hashtag viva mordex. Algo por el estilo. Tendréis un ejemplo en pantalla de gente que ya lo ha hecho anteriormente. Y así podré escoger tu nombre para apuntarte al sorteo. Así que nada chicos, os espero para inscribiros. No os olvidéis de hacer las diarias y de gastar la resina. ¡Mua! ¡Stop!